El día de este vacío, ya la voy a olvidar, la bola es conmigo y la copa buena se hará. Bueno, estamos con dos glorias del básquet, Sebastián Duranga, Gabriel Larrás. Bueno, ¿qué significa estar hoy en los 115 años de Ferro? Bueno, dos saludos para todos, lo veo principalmente la gente de Ferro, todo el cariño y los recuerdos, los mejores recuerdos. Nada, mucha emoción, recordar lo que fueron esos 10, 15 años en este club, una cosa inolvidable, la verdad que es el día de hoy que no existe una estructura deportiva en este país como Ferro de esa época. Y nada, ver a tantas caras conocidas, estamos todos bastante más viejitos, pero bueno, muy feliz, muy emocionados. Bueno, bien, muy feliz, tocan un poco las fibras íntimas, las emociones de la etapa de la juventud que ocurrimos en un club maravilloso. Y verlo ahí hoy como está, realmente nos agrada el corazón, nos agrada ver el crecimiento, la recuperación, así que sabemos el potencial que tiene, la emoción, sobre todo las fibras muy íntimas. Acá vine con mi familia, bueno, con Seba que vinimos a los 16 años al club, así que es una felicidad enorme y sobre todo felicitarlos, ¿no? Felicitarlos por esta hermosa realidad. Imposible no preguntarles por la figura de Leon Nasnubel, ¿qué significó para ustedes? Obviamente que para todo el básquet es una figura importantísima, pero bueno, conocer un poco en las entrañas de ustedes, ¿qué implicó Nasnubel en el básquet y en Ferro? Bueno, lo que vivimos en esa época lo veíamos como algo natural y ahora la distancia con lo que ha pasado con la política deportiva argentina, lo difícil que era, ¿no? Esa conjunción entre los dirigentes, los principales más reconocidos y el resto, junto con estos entrenadores increíbles, bueno, vimos a Timoteo, a León y otro importantísimo entrenador que tenía en otras actividades. Hicieron que este club combine la social, combine con lo competitivo, combine el desarrollo de infraestructura, combine todo, para hacerlo, repito, lo que dije antes, una estructura que no ha sido repetida a pesar de los 40, 50 años que han pasado, ¿no? Bueno, la maravillosa idea de León, que fue un sueño colectivo, el cual el básquetbol argentino impuso en todo su territorio, hizo que todas las estructuras fueran copiadas por las demás disciplinas y todo a través de una figura que es irrepetible, digamos, él cambió la historia del deporte en Argentina, creo que el peso específico cada vez tiene más valor, cada vez que pasan los tiempos, y nosotros haber podido estar conviviendo en ese momento de desarrollo, bueno, hemos sido bendecidos por esa situación, una admiración eterna y una devoción eterna hacia la figura de León. ¿Cómo era él como entrenador en el día a día? Era mucho más que un entrenador, él realmente viajaba mucho, vivía 100% para la actividad y generalmente buscó el bien común, muchas palabras que hoy están carentes dentro de nuestra sociedad, o bueno, un líder natural, líder natural que buscaba el bien común, casi nada, ¿no? Entonces eso enseñó a nosotros un legado en la vida y, bueno, no sé, nos faltaría un montón de otras vidas para poder agradecer la experiencia vivida junto a él, ¿no? Bueno, aparte de la unión que había, recién estaba Carlos Timoteo Gribol, Gribol iba a ver el básquet y tomaba ciertos ejemplos como las cortinas para aplicarlas en el fútbol, León iba a ver el fútbol, ¿no? Situaciones muy raras hoy en día de ver. Sí, una simbiosis entre los deportes, aparte estaba conectado, por ejemplo, con Luis Bonini, que era un peor físico que empezó con nosotros, Luis, después la trayectoria que hizo él, digamos, gente, líderes naturales, muy especiales, como mucha de la gente que estuvo en la época de los 80 en Ferro, que te vuelvo a repetir, generó un Disneylandia deportivo, o sea, es una cosa irrepetible. Y bueno, lo que te decía, el agradecimiento, la suerte a la vida de poder estar en el lugar justo, en el momento indicado, un poco todo eso. Fue un grande en el básquet, ahora cambiaron un poco las cosas, ¿no? Porque parece que teniendo algunos billetes, y sin menospreciar quizás los campeonatos de San Lorenzo, pero parece que teniendo billetes es más fácil, antes era todo en pos del esfuerzo, y eso fue un ejemplo que tuvo Ferro. Perdón que te corrija, Ferro es un grande. Por supuesto. Ferro es un grande, y lo va a hacer eternamente en el corazón y en la mentalidad de lo de nuestra Dani que hablar, y de los pibitos actuales, y no de Claudio Cruz, sino de todo el baque argentino. Cuando se habla de Ferro, no solamente se habla de su grande equipo, de lo que estaban hablando antes, de esta forma de extrema solidaridad entre todas las disciplinas, se habla de la catedral, que es el echar, entonces, no, el rótulo puede salir mejor, peor, estar en la primera división, o en la tercera, no hay problema. Ferro es un grande y va a morir siéndolo, ¿no? No, perdón, no va a morir nunca, digo, va a seguir siéndolo toda la vida. Claro, lo que digo es que ahora parece que lo económico prima un poco más sobre lo deportivo, que fue siempre el ejemplo de Ferro. Lo económico en el deporte profesional siempre es una variable importante, no es la única, porque hay construcción, hay proyectos, hay muchas otras cosas, pero nada, Ferro viene a ser una gran temporada, el año que viene será un poco mejor, un poco peor, no cambia nada a lo que representa Ferro en la historia del baque argentino, pasada, actual y futura. Bueno, por último, les pedimos alguna reflexión o algún mensaje para quienes recién están empezando en el baque, siendo ustedes personalidades tan importantes del deporte. Fundamentalmente amar lo que hacen es lo que te lleva de la vida, el amor al juego, la pasión y todo lo que genera el deporte como escuela de vida es lo más grande y en un ámbito como Ferro cierra toda la ecuación, así que ese es mi mejor consejo, poder disfrutar de lo que hacen y amar al deporte, que en definitiva es lo que te va a acompañar toda tu vida. Bueno, amar el juego es la base de todo, amar el juego da motivación, amar el juego te hace entrenar cada día más, en definitiva es el único objetivo posible que es ser el mejor jugador que cada uno puede hacer. Después tus condiciones determinarán a dónde te ubicás, en qué competencia te ubicás, pero el amor es el que incluye todo. Bueno, muchísimas gracias por ser parte de esta historia gloriosa de Ferro. No, muchas gracias a usted. Muchas gracias por respeto, gracias.